¿Qué harías si encontraras una criatura misteriosa en el bosque? ¿Qué harías si esta criatura se encontrara dormida? ¿Qué harías si esta criatura fuera un gigantesco dragón que permanece dormido desde hace mucho tiempo? Reúnanse culones, que el día de hoy les voy a contar una macabra historia de cómo una empresa logró aprovechar cada centímetro de los kilómetros y kilómetros de largo de una criatura de proporciones bíblicas que permanecía dormida. El día de hoy, preciosos, les traigo la historia de Mystery Flesh Pit National Park. Pero antes de comenzar, preciosos, les pido que por favor me regalen un minutito de su tiempo, culones. En verdad, quiero darles las gracias por todo el inmenso apoyo que esta serie de videos en el canal está teniendo. También decirles que les tengo un anuncio muy importante, pero se los dejaré hasta el final porque primero quiero entretenerlos un ratito, preciosos. Una cosa más, es que los quiero mucho. Y ya, no hay nada más. Así que sin más dilación, comencemos con este macabro ARG culones. Mystery Flesh Pit National Park Esta increíble historia fue iniciada por Trevor Roberts, que nos relata la historia de un parque turístico que fue construido en una cueva completamente viva, con cientos y cientos de kilómetros de una especie de animal gigante que hoy en día es usada para fines turísticos. Esta increíble historia no es como las demás que hemos revisado en el canal, no, no, no. Ya que este increíble relato no se nos cuenta mediante videos, indagar en subtítulos, sino mediante folletos, planos e incluso simples fotografías. Que pareciera como si este parque fuera verdadero. Voy a dejar un link a toda la información en la descripción, ya que puede que se me pasen unos cuantos detalles en la investigación de este precioso ARG. Así que si me falta algo, tu información va a ser muy apreciada, aparte te ganarás un corazón guapo. Así que sin más dilación, de una vez pasemos a investigar todo el horror que Mystery Fleshpit National Park nos esconde. La historia de este ARG no se nos es presentada cronológicamente. Toda esta historia está completamente desordenada, pero no se preocupen, el gran perrito con su Peter ya investigó todo esto, así que hizo una pequeña línea del tiempo para que sigamos los sucesos cronológicamente hablando. Y les explicaré como este gran pozo de carne viviente se convirtió en un parque turístico, y como es que este fue de la gloria al fracaso. La primera pista se nos es presentada por esta carta de James Jackson, también conocido como Jim Jackson, guárdense este nombre culones. Jackson le envió esta carta al señor Corton Fleming para explicar la cerga de un descubrimiento, el descubrimiento de un pozo de carne. Querido Colton, tú sabes lo exagerado que puedo hacer a veces, pero estos chicos, los Whitmer, llamaron el lunes y descubrieron algo asombroso. Quiero decir, algo realmente increíble. No es un depósito de ningún mineral, Colton, no es nada que haya visto antes. Les envió unas pruebas del pozo, ya que obviamente no me creerían. Esto es una especie de depósito orgánico con al menos 200 metros de profundidad. No es un hongo, esta cosa respira y hace sonidos como cualquier ser vivo. Y sangra, Dios como sangra. Colton es un desastre. John y los demás creen que puede ser un extraterrestre. Los hombres que excavaron lo llaman diablo debajo. Y en verdad tienen miedo de acercarse a lo que suponemos es su boca. No creo que importe lo que es o de donde vino. Soy un petrolero y esto es un descubrimiento muy grande hasta para nosotros. Una vez revisen las pruebas, llámenle a Lenny para que envíe a su equipo. Asegúrense de que traiga al menos 4 excavadoras. Págales lo que pidan para que sea rápido. También aquí está el contacto de un chico en Carlsbad que tiene un equipo de espeología bastante resistente. Págale lo que quiera para conseguir gente máximo el viernes o el sábado. Le dirá a Beverly que suspenda nuestros trabajos las próximas 3 semanas. Pero aún así, recuérdaselo. Tenemos que hacer esto rápido. Dale Whitmer ya se fue en la mañana para buscar a alguien que pueda tomar fotos. No podemos hacer esto un circo mediático. Dios nos ayude si es que los federales lo encuentran. Hay algo muy importante aquí y no quiero que algo tan especial caiga en manos de un maldito guardabosques. Saludos, James Jackson de Topografía Jackson. Como pudimos ver, todo se trataba de una operación de minería convencional con intenciones de encontrar petróleo. Pero se encontraron con algo peor. Jackson tiene razón al decir que en lo que se han estado metiendo es en realidad la boca de una criatura. Ya que como veremos más adelante, esta cosa tiene sistemas nerviosos, músculos e incluso un aparato digestivo. Y por alguna razón, Jackson no quiere que se sepa de la existencia del descubrimiento de la boca de este animal. Antes de que pasemos a mi parte favorita, la parte en la que convierten a la criatura en un circo turístico. Necesito que todos leamos la segunda carta que Jackson manda. Justo después de que sus amigos con maquinaria pesada y equipo de espeología llegarán a la boca de la criatura. La siguiente carta fue escrita por Jackson dentro de las profundidades de esta criatura. Por eso mismo cuenta con manchas de sangre. Querido Colton, todo esto está siendo una locura. A las 3 de la noche batimos un nuevo récord de profundidad. 600 metros de descenso vertical desde las fauces de la bestia. Es una pena que usted y los demás tengan miedo de este pozo. Estar aquí abajo es increíble. Claro que no es fácil. Dios, ¿es tan difícil meterse dentro de un monstruo? Un hombre de hierro con una gran habilidad para bajar no podría sobrevivir. El señor nos ha bendecido. Algunos consiguieron equipo de buceo y pudimos llegar más abajo. Músculos gigantes, huesos gigantes, entrañas tan grandes que podrías meter un camión aquí dentro. Bichos extraños correteando en la oscuridad. Bichos y gérmenes gigantescos. Incluso vimos un cangrejo del tamaño de un coyote que intentó comerse nuestras provisiones. Lo aprecié bien antes de que uno de los muchachos de Dale le gritara y este corriera. Dale hizo un dibujo. Lo triste esta semana fue el tercer funeral que tuvimos. El funeral del tercer peón que fallece este mes. Los periódicos ya hablan de chismes de esto. Y tengo la esperanza de que Bill y los otros abogados puedan mantener la información de los medios a raya. Y si es posible, que aleje a los topos y a los federales. La gente aún no lo entenderá hasta que lo vea y haya experimentado estar aquí debajo, Colton. Somos pioneros y exploradores. Este es un buen trabajo. La obra de Dios. Nadie sabe qué es este pozo misterioso o qué come o cuánto tiempo he estado aquí. Necesitamos gente inteligente, no petroleros. Hablo de médicos, científicos, personas inteligentes que les interese esto. Estoy muy contento de que hayas asumido la responsabilidad de cuidar la casa mientras yo estoy aquí jugando a ser vaquero. Eres un buen hombre, Colton. El tipo de persona que es escasa de encontrar. Tal vez espero ser igual de bondadoso que tú algún día. Tal vez lo sea después de salir de la panza de esta bestia. Mándales saludos a Samantha y al bebé de mi parte. Jim Jackson. Posdata, hay una compañía a la que llamé para que nos ayudara con la exploración. Te adjunto su tarjeta. Llama a un geólogo y diles los detalles. Son muy buenos en su trabajo. En esta carta podemos ver la tarjeta tan rumorada de Anodyne. Una empresa dedicada a la minería profunda. Guarden esta información porque Anodyne va a ser responsable de todos los desastres que ocurran en este punto. El pozo fue descubierto en 1973 y mientras más avanzaba la exploración de Jackson, la gente y las autoridades comenzaron a fijarse en esta extraña bestia. Al principio todo era una competencia para ver qué grupos lograban sacar más provecho del pozo. Y mientras más influencia tenía el gobierno entre las personas de Anodyne, este pozo fue siendo bautizado como un parque nacional. Lo que significaría que este parque no puede ser destruido ni puede ser perturbado. Pero sí puede ser hogar de compañías y restaurantes. Y más importante es que Anodyne se queda con los recursos del parque. Las preguntas a responder son qué tan grande es el pozo y qué se comenzará a hacer con él. Como podemos ver en varios dibujos topográficos, lo más bajo que se pudo llegar fueron 30 kilómetros. 30 kilómetros de puro tejido vivo. Pero aún así probablemente ni siquiera están cerca de su profundidad total. En otras palabras, está bien perro grande. Y como pudimos notar en la segunda carta, las personas no es lo único que ha estado dentro de esta criatura. También podemos ver un dibujo de la mayoría de criaturas así como gérmenes y superorganismos que han sido vistos en las profundidades de la bestia. Y podemos notar criaturas completamente masivas como por ejemplo el copepodo abisal. Que a simple vista puede parecer un insecto gigante. Pero que según testimonios se le ha llegado a ver devorando personas sin ningún tipo de problema. Y el más grande reportado ha medido poco más de 6 metros. Casi el tamaño de 3 humanos adultos. Por lo que podemos suponer que las demás criaturas que los rodean son al menos del tamaño de un humano adulto. Por lo que estar dentro de este pozo es un completo suicidio. Tengan en cuenta que estas criaturas lucen como insectos pero son del tamaño de un humano. Vean por ejemplo al copepodo menor que lo que serían unas simples antenas de una cucaracha. Se convierten en unas enormes tenazas con las cuales fácilmente puede despedazarte y devorarte. También tenemos algunas indagaciones que varios científicos han hecho. Como esta, la cual es la evolución de la vergüenza morfa. Que nos dictan como es que una comadreja que entró en las cavidades de la bestia se fue deformando y fue perdiendo todas las cualidades. Hasta convertirse en una plasta de órganos con una tenaza. Ya que esa fue la única forma en la que pudo sobrevivir ahí debajo. Como ya he mencionado antes, el misterioso pozo de carne fue convertido en un parque nacional. Que incluso cuenta con senderismo. Y estos mapas han sido el resultado de este. Que nos muestra el orificio, la boca del pozo, así como un mapa interior que las personas han ido trazando. Mientras más se iban adentrando en las profundidades de esta criatura. Incluso dándole apartados y nombres turísticos a partes de la criatura. Como esto de aquí que no son ni nada más ni nada menos que los pulmones de la criatura. Los cuales fueron llamados como bosque de los bronquiolos. O el vientre de esta criatura, el cual fue llamado aguas termales amnióticas. Eww O también el océano gástrico. El cual obviamente es el estómago de la criatura. Si es que eres un aventurero y quieres adentrarte en las profundidades de la bestia hasta el senderismo. Es muy probable que te den un panfleto como este. El cual te dirá todos los riesgos que como senderista podrías correr. Este panfleto nos dicta lo siguiente. Su visita al misterioso pozo de carne puede ser una experiencia muy placentera y gratificante. O también puede ser un momento de aflicción, angustia e incluso de tragedia. Todo depende de como usted y su familia sigan estas sencillas indicaciones y eviten los peligros designados. Tómate un minuto para leer estas simples pero importantes reglas de seguridad. Luego puedes continuar tu travesía a través del parque. Voy a seguir diciendo parque pero me refiero a este gran pozo vivo de carne e insectos gigantes, ya saben. Cabe aclarar que todos estos panfletos así como toda la industrialización del parque fue hecha por la corporación Anodyne. Los visitantes y la vida silvestre dentro del misterioso pozo de carne a menudo frecuentan las mismas áreas dentro de este. Es probable que la vida silvestre del parque así como los visitantes se encuentren, pero al mantener la calma y seguir los consejos básicos de nuestros biólogos experimentados, aumentan las probabilidades de un resultado positivo tanto para usted como para la vida silvestre. Antes de ir debe saber que los visitantes que participen en las excursiones dentro del misterioso pozo de carne deben recibir orientación en el centro de visitantes. Durante esta orientación un guardaparque le informará sobre las áreas que están cerradas a los visitantes debido a la gran actividad de la fauna o debido a encuentros recientes con la vida silvestre. Es importante tener cuidado al acampar y hacer caminatas dentro del pozo y evitar las áreas de alimentación de la vida silvestre. Depósitos chimal, vejigas gástricas, montículos de cadáveres, etc. Una vez dentro de la anatomía del pozo los guardabosques pueden ayudarlo, pero debe saber que usted está ahí dentro solo. Como nos acaban de decir, una vez dentro no solo debes preocuparte de las gigantescas criaturas que habitan a la bestia, sino que también debes cuidarte de la misma criatura digiriéndote. Pero evitar a la bestia es fácil, solo no debes de caer en sus jugos gástricos. Lo difícil es cuando tenemos que evadir a las perturbadoras criaturas que habitan a la bestia. Si ve flor o fauna en el parque y no lo han visto, regrésese y cambie de dirección. Muévase del área y observe una distancia segura sin acercarse demasiado a las criaturas y molestarlas. Usted se dará cuenta de que molestó la fauna cuando cambien su comportamiento. Si las bestias dejan de comer, miran hacia arriba, alzan sus antenas, segregan enzimas o comienzan a hacer clics territoriales para localizarlo, usted está muy cerca. La fauna del pozo es tolerante a la presencia humana a menos de 180 metros. Cada criatura es diferente, evita usar fotos con flash, permita que las bacterias migren libremente por el pozo y permita a todos los organismos caminar libremente sin interrupciones. Así es como podrá ver estas criaturas magníficas en su hábitat natural. Básicamente te dicen que si ves un camarón gigante de 6 metros que devora personas, no te asustes y lo dejes pasar. No es una solución dispararles, ya que esas criaturas son resistentes a las armas de fuego. Si les disparas, solo las asustarás y te devorarán. Lo único bueno de esto es que las criaturas dentro del pozo son ciegas, por lo que utilizan los sonidos para orientarse. Por eso mismo es importante no hacer ningún ruido y permanecer lejos de ellas. ¿Recuerdan cuando mencioné que el parque puede digerirte? Pues bueno, sabemos esto debido a que ya ha ocurrido. Uno de los senderos más profundos del parque es el payaso de circo de Quimo. Por si no saben lo que es un Quimo, es básicamente popó. La descripción de este payaso de circo de Quimo es literalmente un pastel de cumpleaños de helado con glaseado. También nos cuentan como en 1976 un grupo de personas accidentalmente cayeron, lo cual no fue accidental. El color brillante y lindo de esta cosa los atrajo, pero al caer solamente los aplastó mientras segregaban ácido intestinal en ellos. Y mientras entraban para tratar de rescatar a las personas, al menos 50 de ellas fueron digeridas por el parque. Por eso es que nos advierten que nos alejemos de estas masas multicolor. Ahora te pregunto, ¿cuántos niños que no leyeron las instrucciones no se sintieron atraídos por esta masas arcoiris? Y al estar tan profundo los guardabosques no pudieron oír los gritos de auxilio. Pero las bestias sí, y las personas que no fueron digeridas fueron devoradas por la fauna de este lugar. Recuerda, estás solo ahí dentro. Aun con todo esto, la gente sigue visitando el parque. Volviendo con Anodyne, una vez estos abrieron el parque al público por primera vez fue cuando comenzaron con la publicidad tal como esta. Descubra los bosques verdes, los paisajes majestuosos y el terror cósmico. Disfrute de legendarias pescas de truchas, gemidos carnales, filosofía rota, senderismo y acampadas sin límites. Amo la parte de filosofía rota, ya sabes, ¿dónde está tu dios ahora? Hay muchísimos diálogos que puedes investigar tú mismo. Pero básicamente hablan de cómo los contratistas y las personas de Anodyne trataron de vender el parque en primer lugar. Porque ya sabes, la gente le tenía miedo. Y con razón. Así que para tratar de enganchar al público joven y en consecuencia a sus padres, crearon esta tética mascota llamada Caber Coop. La cual siempre está animando a las personas y asegurando de que estas no le tengan miedo al gran pozo de carne. Incluso teniendo eventos especiales como el festival terrorífico de Halloween de Caber Coop. Donde las actividades para este evento son cortar calabazas, historias en hoguera, recorridos decorados, recorridos escalofriantes. Y un evento donde puedes acariciar a las criaturas que ya hemos visto antes. Claro, si tus padres firman una clausura de responsabilidad. Dulce Turco Seguro, un laberinto de maíz y sangre. Donde puedes entrar a partir de los 12 años. Donde Anodyne publicita este parque como algo turístico y seguro. Pero todos sabemos que bajo esta manta se encuentran secretos muy turbios. Como por ejemplo esta carta titulada Experiencias del Pozo de Carne por Mineros. Donde un minero le escriba a los niños para decirles cómo es trabajar en el parque. Donde estos mineros especializan en hacer los túneles para poder turistear. Cortando a la criatura y viendo miles de litros de sangre al día. Este minero nos cuenta. La plataforma corta a medida que avanza. Dejando un camino cauterizado y quemado a través de la carne. Al mismo tiempo tritura y procesa cualquier mineral en los recorridos. El hoyo no es uniforme. Y terminas encontrando todo tipo de obstáculos que requieren soluciones manuales. También los altos mandos deciden que no quieren que cortes ciertas partes de la anatomía. Así que te pones a cortar esta cosa 8 horas al día durante semanas. También esta máquina tiene grandes pinzas que abren y destrozan músculos y tendones. También succiona la sangre. Todo esto se hace una y otra vez hasta que el camino quede listo. Dejando a un lado lo inquietante que esto puede resultar para un niño. Nos pone en contexto de lo extremadamente grande que es esta criatura. Tanto que todo este desmembramiento y despellejamiento. La criatura lo siente como si fuera un simple raspón. El vehículo que mencionamos es este de aquí. Podemos ver lo extremadamente gigante que es. Y el enorme daño o pequeño para la criatura que este genera. También podemos ver este dibujo de los ingenieros que trazan las rutas. Donde durante todo su recorrido deben llevar esta especie de palo extensible. Siempre viendo verticalmente. Para evitar que exista un colapso en los músculos. Y te aplasten hasta la muerte. Este palo puede salvar tu vida básicamente. Y un trabajador que no llevó su palo fue devorado por la inmensa criatura. Lo único que se logró rescatar de él fue una placa con un poema. Que en cierta parte le daba confianza al minero. Una oración de los trabajadores del pozo de carne. Cada día desciendo al pozo de carne para ganarme el reencarne. Le pido a mi padre en el cielo que cuida a mis amados. Si es que en el pozo de carne yo soy tragado. Ya que incluso el pozo de carne necesita comer. Que mis seres queridos no se preocupen. Pues si muero Jesús los va a proteger. A su vez los trabajadores del pozo de carne necesitan poseer esta arma. Conocida como multiherramienta del ambiente anatómico. Que se basa en clavar picos alrededor del pozo de carne. Para que así este no se cierre y aplaste a todo el personal. Pero ¿para qué están minando? Pues como ya dije antes. Anodyne se queda con todos los recursos de la criatura. Usando fibras nerviosas para fabricar potentes computadoras. Realizando potentes químicos con las enzimas y fluidos de la criatura. Y una coca corazón. Lo cual como podrán suponer es una bebida sabor cola. Con algunas cosas extras como amoníaco y pedazos de arterias molidas. Así como en lugar de usar agua potable como todas las empresas. Esta coca corazón utiliza el líquido amniótico de la criatura. Esta bebida puede lograr un efecto afrodisíaco en las personas. O en su defecto cáncer. Así como también podemos ver como esta empresa ha hecho de un hábitat. Donde esa criatura podía vivir en soledad y tranquilidad. En un infierno para ella. Haciendo cines, hoteles, restaurantes. Todo arriba de la criatura. Así como utilizar el líquido amniótico como un spa para personas. Reiterando que estas aguas termales amnióticas tienen efectos curativos. Tanto que incluso puede tratar el Alzheimer. Así como curar diversas dolencias. Incluso diciendo que puede curar el cáncer. Lo cual es mentira. De hecho lo provoca. Pero que es una cuarta perfecta para enriquecer más a la empresa. Tanto que en estas aguas termales. Las cuales se encuentran muy en lo profundo. Evidentemente hace calor. Y necesitas estar hidratado. Pero una sola botella de agua aquí abajo cuesta 13 dólares. Algo así como 250 pesos. Una completa estafa claro está. Pero es eso o la muerte. Tú decides. Pero si todo el parque pinta hermoso. Hay seguridad por todos lados. Así como también hay un buen manejo en la economía. ¿Por qué este parque fue cerrado? Pues bueno. Este parque fue cerrado por un perturbador evento. Ya que si esta criatura se encuentra completamente dormida. Será mejor que nunca despierte. ¿Verdad? En una expedición mientras excavaban el pozo de carne. Encontraron armamento del periodo de la inquisición española. Lo que demuestra que mucho antes este pozo de carne ya había sido descubierto. A su vez los indios americanos ya tenían leyendas sobre este pozo de carne. Al cual le llamaban el dragón dormido. El cual les daba agua curativa. La cual no era más que su líquido amniótico de la criatura. Pasaron los años. Y en el año 2007 surgió la tan famosa catástrofe del misterioso pozo de carne. Alrededor de las 9.41 de la noche. El 4 de julio del 2007. El misterioso pozo de carne experimentó una catástrofe desastrosa. Que resultó en más de 750 muertes. Y más de 1.800 heridos. Tanto que incluso semanas después. Más de 18.000 personas necesitaron tratamiento psicológico. Para llevar todo el estrés bajo control. Inclusive teniendo mujeres embarazadas. Las cuales perdieron a su bebé. Todo el incidente se basó en un evento de consumo geobiológico. Básicamente el dragón despertó. Causando una falla catastrófica en la infraestructura crítica del parque. Esto ocurrió debido a prácticas negligentes. Los mineros y la avaricia de Anodine por querer sacar más recursos. Tocaron fibras que no debían tocar. Haciendo que el dragón despertara. Y terminar acabando con todo a su paso. Pero ¿cómo es que esta criatura acabó dormida todo este tiempo? Podemos apreciar como en la parte inferior izquierda del mapa. Podemos ver una sede de ceremonias de los antiguos indios americanos. Aquí ellos se dedicaban a hacer rituales para que la criatura siguiera durmiendo. A su vez la empresa tenía una maquinaria con una enorme piedra en el centro. La cual se rumora que es una especie de reliquia mística. Cortaron donde no debían cortar y la máquina se desestabilizó. Pero 13 minutos después la criatura logró volver a dormir. Aunque 13 minutos fueron más que suficientes para que toda la tragedia en el pozo de carne ocurriera. Y eso fue Mystery Flesh Pit National Park culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Aún dejé muchísima más información para que ustedes adentraran a investigar en la página. Es información redundante que no tiene sentido mencionar. Pero dejé un poco para que ustedes mismos se adentren a investigar este gran y magnífico ARG. Recuerden que voy a dejar el link de la página en la descripción. Y les tengo una buena y una mala noticia culones. La primera es que la siguiente semana no habrá video. Porque voy a entrar a la escuela. Y quiero estar calmado en la cuestión académica. Pero haré muchísimas encuestas en la pestaña de comunidad con estos muchísimos ARGs para ver su popularidad en el canal. Así como misterios, icebergs que me gustaría traer al canal culones. A menos que compartan el video y podamos llegar a los 3000 suscriptores. Así me animarían y puede que la siguiente semana tengan una sorpresa. Así que si a este video le va bien y podemos llegar a los 3000 suscriptores. La siguiente semana puede que traiga una saga de videos que hace mucho que no traigo. Bueno, no hace mucho. También les recuerdo que estuve haciendo directos de viernes a domingo de 8 a 12 hora México en la plataforma morada. La cual el link también está en la descripción. ¿Dónde hago estas cosas? ¿Dónde estás? Hijo de puta, no creo que no te he visto así. ¡Dedo! ¡No mames, dedo! Y sin más que decir, les recuerdo que si les encantó el video, no se les olvide dejar su like. Así como suscribirse al canal y activar la campanita para poder votar en todas las encuestas que traiga este. Solo miren esta gráfica rápido, los que están en la parte de abajo tienen un pitote. Suscríbanse y dejen su like, culones. También no se les olvide comentar porque te vas a ganar un corazón y te va a crecer el tilín. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.